La institución educativa Infantas realizará una actividad que han denominado Open Day. Esta se llevará a cabo el 29 de octubre desde las 9 hasta las 11 de la mañana, con el fin de dar a conocer los servicios de su sede. Queremos invitar a todas las familias que están en la búsqueda de colegio para sus hijos para que asistan al Open Day que se va a realizar en la institución educativa Infantas. Este Open Day se realizará el día 29 de octubre a las 9 de la mañana en nuestra sede Miramar. Los interesados en asistir a este Open Day pueden inscribirse comunicándose al teléfono 318-620-8096. Todos aquellos padres de familia y comunidad en general que quieran que sus hijos hagan parte de esta institución deben realizar la respectiva inscripción disponible hasta el 28 de octubre. El link lo encuentran en la página de ingreso de la institución. Bueno, tenemos las inscripciones abiertas en nuestra institución para que conozcan nuestro colegio, ese día vamos a tener una mañana diferente, divertida, con el fin de que ustedes puedan conocer y tener nuevas experiencias en nuestra institución. Bueno, tenemos una excelente calidad y talento humano. El colegio se esfuerza por pensar en los intereses y necesidades de los estudiantes. Cabe resaltar que la institución educativa Infanta se destaca por brindar una educación personalizada que los diferencia de las demás instituciones.